¿Cómo hacen los perros? ¡Ay Dios mío, qué lindo! ¿Cómo hacen los perros? ¡Ay Dios mío, mira! Ya te saca el celular si querés que no hayas comido ¡Vení! ¡Vení! Está peralborotadísimo ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno para gastarle la energía! ¡Déjala, déjala que pise! ¡Déjala que pise! ¡Ya va! ¡El perro está como loco! ¡Déjala! 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 ¡Está mordiendo! ¡Está mordiendo! ¡Muchacho! ¡Te quiero comer! ¡Corre, corre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!